Si bien el edificio en cuestión no viola la ley de edificaciones en el estado, sí pone en riesgo a la ciudadanía, ya que el estado que guarda su madera, como se puede ver en las imágenes, es deplorable, lo cual podría ocasionar que en cualquier momento un trozo de madera o bien alguna de las lámparas que cuelgan de esa estructura caiga y ponga en riesgo la vida de alguna encena densa. El Departamento de Protección Civil en la ciudad de Ensenada debe actuar con prontitud. Este edificio se encuentra en la zona centro de la ciudad, concretamente en la calle Macheros, misma que es muy concurrida por personas que toman el camión ahí diariamente. Estas son partes de las acciones que debe de realizar el gobierno municipal. darle una revisión concreta y completa a los edificios y estructuras de esta ciudad con la finalidad de resguardar la seguridad de los escenadenses.